Música El López Música 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 Kika nos luz del escenario, nos vemos unas románticas Nos tienes aqui Los dos pompones Música Aquí está la romántica Obes Todavía tenemos柄 ¿Veis? Ay, tiene una cosa que estoy bahiera ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Yo puedo aceptar mi valor a la gracia Y prefiero acabar de una vez para siempre Yo me adoro Yo me adoro Yo me adoro Oye para 내려 la gracia de los ríos Esos tiempos de la gracia De nunca estar víos Y me invento mi cara en mis manos Todavía me descarta Y los buenos c y ayer me quitaba, no me he libertado y es que tengo un olor, me lo tengo callado, callado y no quiero vivir en la humanidad y no quiero vivir en la humanidad y ya no puedo dudarlo, no puedo dejarlo, no puedo y me quiero venir dominando, ayer y sintiendo y no quiero vivir en la humanidad y no quiero vivir en la humanidad y me quiero vivir en la humanidad ¡Gracias! 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 No se va muy bien, eso es todo eso que quiero estar Y consigo bailar, mi corazón a mano, eso es todo eso No se va muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!